Creo que las hermanas se tienen que cuidar, querer, proteger y ayudar. Hace coherencia con quien soy hoy día como persona. Medios de comunicación empezaron a señalar que Leslie Shaw es la causante de esta crisis matrimonial entre Thalía. Yo no lo conozco, no hablo inglés, entonces yo no sé. ¿Y perdonar a la gente que en algún momento te dejó, te abandonó? Thalía y Tommy Motola son una de las parejas más emblemáticas de la industria del entretenimiento. El empresario estadounidense y la cantante mexicana se casaron en el 2000, y desde entonces han formado una familia y una exitosa carrera juntos. A pesar de esto, en diciembre de 2022, en medio de los festejos por su aniversario número 22 de matrimonio, surgieron rumores de infidelidad que involucraban al empresario estadounidense Tommy Motola con Leslie Shaw, una cantante peruana de 33 años, con quien Thalía había colaborado en una canción. Aunque la pareja no ha emitido una declaración oficial, los rumores se propagaron rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, lo que provocó una ola de reacciones por parte de los seguidores y fans de Thalía y Tommy Motola. Laura Zapata, la hermana mayor de Thalía, fue cuestionada al respecto en un evento con medios de comunicación antes de abordar un vuelo rumbo a Colombia, y aseguró que no conocía detalles del asunto pero que seguía apoyando a su cuñado. También mencionó que no ha tenido comunicación con Thalía desde la muerte de su abuela Eva Manje, en junio de 2022, ya que no se sintió apoyada por su hermana en ese momento, cuando Yolanda Andrade declaró que no había contribuido en los gastos médicos necesarios, para cuidar el bienestar de su querida familia. Laura Zapata concluyó con una reflexión, diciendo que la vida era muy corta, como para estar insistiendo en un tema que no tiene resultados lindos para uno mismo, asimismo dejó entrever, que si está dispuesta a responder una llamada de Thalía, si es que en algún momento la cantante quiere volver a establecer comunicación con ella. Por su parte, Leslie Chau ha negado cualquier tipo de relación con Tommy Motola, asimismo lo hizo saber, al hablar por primera vez durante una visita al programa de televisión de Magalí Medina. Y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con el empresario, expresando su respeto tanto hacia él como hacia Thalía. La cantante peruana ha explicado que solo ha interactuado con Tommy a través de redes sociales, y que nunca lo ha conocido personalmente. Los rumores de infidelidad entre Tommy Motola y Leslie Chau siguen siendo eso, rumores. La pareja no ha confirmado ni desmentido la información, y Laura Zapata ha mantenido una postura neutral en el tema. Leslie Chau, por su parte, ha aclarado que no hay ninguna relación romántica entre ella y Tommy Motola. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.